Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición muy especial de La Ver No La Veo, porque hoy nos acompaña Rodrigo Guardiola, uno de los directores de una película que está por estrenarse en Netflix y que se llama El Comediante. Hola Rodrigo, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. A todas. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Rodrigo, la primera pregunta tiene que ver con en la película hay por lo menos dos personas, hay algunos personajes que son personas de la vida real interpretándose a ellos mismos. Sí. ¿Cómo te, para no arruinarles a la gente un poco la sorpresa, no vamos a decir quiénes son, pero ¿Cómo te aproximas a dirigir a una, a un actor que se esté interpretando a él mismo en la ficción, pero con un poco de detalles de la realidad? ¿Cuál es el proceso? Pues está, es muy buena pregunta y está increíble trabajar con actores haciendo el rol de ellos mismos porque, como podrá imaginar la gente, en realidad, aunque estén jugando el papel de ellos mismos, en realidad no lo es. Siempre hay un, hay un tono y hay una línea narrativa que seguir, entonces están jugando con su misma personalidad, están tratando de exprimir un poco de humor, de lo que se sabe de ellos, o de lo que la gente imagina de ellos, pero este tampoco es en tono de, de, de burla, o sea, es como, es una exploración muy, muy delicada, muy finita, cómo, cómo hacer reír a la gente o pensar que así eres en la vida real y que estás haciendo algo tal cual como lo harías en tu vida. Este, y como hay personajes en la película que, que reconocemos como Cassandra Changuerotti, pero ella sí está siendo un, un personaje ficticio con otro nombre, eh, lo, lo vuelve un poco más meta, es, es una película que juega desde, desde el inicio, desde que el personaje central llamado Gabriel Anuncio, es el mismo guionista de la película, codirector en este caso, este, y, y más de cuatro, cinco personajes hacen esta dinámica de hacerla, hacerse pasar como ellos mismos, pero en un mundo de, de ficción. Una pregunta, una pregunta, Rodrigo, en, en esta, digamos que en, en lo que nos cuenta la trama de la película ocurren cosas que, que tanto están basadas en la realidad, que tanto de, de biográfico o que tanto de reclato de la realidad está ahí, claro, está visto en clave de comedia, pero, que tanta realidad hay. Irónicamente hay mucha realidad. Este proyecto inició hace, alrededor de cinco años, y fue cuando Gabriel me, me presentó una serie de, me invitó formalmente a, a hacer un proyecto con él, y me presentó una serie de anécdotas, todas reales, y lo que hicimos fue entretejer esas anécdotas y convertirlas en, en una historia, en un guión. Entonces, cada, cada una de las historias que forman esta película, tienen, eh, fundamentos reales. Ok. Eh, y eso lo vuelve muy interesante y muy divertido. Claro. Y el, y el plano, este, meta de la película, por eso es tan, tan confuso, porque son anécdotas reales, pero estamos contándolo en un tono, eh, de ficción. Hay actores conocidos actuando como ellos mismos, hay actores conocidos actuando como otros personajes, este, y al final de alguna u otra forma todas las historias están conectadas, cuando menos en un plano cósmico o universal, este, el detalle fundamental de cada historia es real. Ok. Inclusive, Gabriel como comediante, que está inspirado en su, en su etapa de vida en la que fue stand-dopero, fue comediante, intentó ser un comediante de stand-up, donde él contaba estas anécdotas y eran parte de su rutina, las convertimos en, las bajamos a una ficción, y luego se, se tejió esta película alrededor de eso. Bueno, tú te mueves en el mundo entre la música y el cine, eh, ¿cómo te sientes más cómodo, te sientes más, más conectado, y qué papel toma la música dentro de la película? ¿Cómo conecta las dos disciplinas? Yo, yo crecí con ambas ilusiones, digamos, desde muy joven, soy músico, y desde muy joven estoy pegado a, a cámaras, y haciendo videoclips, y con la ilusión de hacer una película, eh, cuando me integré a, a Zoe, hice muchos videoclips con Zoe, y con muchas otras bandas, eh, empecé a filmar conciertos, e inclusive un, un documental para Zoe que tomó muchos años, y me, me enamoré con esta estructura de un proyecto largo de muchos años, y una ficción, una película es eso, es un, es un proyecto al que vas integrando otras personas, vas armando un equipo, va creciendo poco a poco, eh, va cambiando mucho a través de los años, no, no, no son proyectos que se logran instantáneamente, y creces con esa familia, con la ilusión del proyecto, generas un, un aprendizaje y una visión colectiva, y, y lo logras, y me, me pareció un respiro de, de mi etapa de músico, y me dio muchas, muchas experiencias positivas, y al mismo tiempo tuve la oportunidad de poder invitar a uno de mis mejores amigos, también músico, con, con, con quien yo empecé esto de las bandas, este, quien es Chetes, muchos lo, lo conocerán, tal vez como integrante zurdo, tal vez como solista, y Chetes se encargó de hacer la música original de esta película, y para mí es una parte fundamental, de, el tono, y de, eh, y de la experiencia que se va a llevar la gente al ver esta, esta película, porque, eh, le imprime un, tiene un, tiene un, tiene un peculiar la música en esta película, este, inclusive hay, hay unos momentos oníricos con danzas, y creemos que son de las partes arriesgadas, pero divertidas y originales de la película, entonces, creo que en la, en la película se mezcló este mundo del cine y de la música. Muy bien, Rodrigo, en este programa siempre a nuestros invitados, les preguntamos una pregunta que puede ser muy sencilla, pero también muy compleja, ¿cuáles son sus cinco películas favoritas y por qué? Que eso es muy importante, ¿cuáles son tus cinco películas favoritas y por qué? Sin pensarlo mucho, mi, mi, uno de mis directores favoritos es Stanley Kubrick, y diría que mi, mis dos favoritas, voy a quemar dos con Stanley Kubrick, voy a decir, este, Barry Lyndon, que no es comedia, pero a mí me hace reír mucho, y si no la han visto recientemente, véanla, porque es, para mí de las más, de las piezas más únicas de Kubrick, y no sé por qué siempre me bota de la risa, y Doctor Strangelove, que sí fue la comedia intencional de Kubrick, y me parece una de las mejores comedias en la historia, y cualquier otra de Kubrick, pero bueno, voy a quemar esas dos. Woody Allen, desde la juventud, nos unió a muchos amigos por su manera de filmar y de hacer comedia tan original, y Gabriel Nuncio y yo crecimos viendo películas de Woody Allen, yo diría Manhattan y Annie Hall, y finalmente Adaptation de Spike Jonze, que es un director norteamericano, y bueno, ya si puedo generalizar después, a un director que ahorita a mí me llama mucho la atención, es otro personaje que filmó muchos videoclips y que ahora está haciendo películas increíbles, acaba de estrenar una que se llama Common, Common, y se llama Mike Mills. Bueno, ahora llega el momento a que invites a los que están viendo este programa, para que vean tu película, porque todos debemos de ver esta película, el día, el Netflix, este fin de semana. Pues sinceramente creemos que es una película dotada de buena vibra, es un proyecto que logramos juntando colectivamente una mente poderosa, somos muchos amigos, actores y jefes de departamento ilusionados con este proyecto desde hace años, y esperamos que se contagie a la gente, qué fortuna que una plataforma como Netflix pueda poner esta película al mismo tiempo en muchísimos países del mundo, y se estrena este viernes 14, así que aprovechen ahora que tenemos que estar un poco encerrados otra vez, escápense dentro del mundo del comediante, y ojalá y descubran algo ahí que resuene con ustedes, y que les deje algún mensaje positivo, interesante, una buena reflexión, un buen escape con la música que es muy linda, y con las imágenes de María Seco, que es una directora de fotografía muy reconocida en México, y que hizo una gran labor en esta película, la foto es muy bella, y estamos muy contentos con el pequeño mundo que creamos, así que ojalá y lo compartan con nosotros. Antes de irnos, te voy a hacer una última pregunta, claro que sí. ¿Cómo te joyan ahí? Ya vamos, la referencia. La referencia, este, afortunadamente nos, no sé si arruinar la sorpresa, este. Bueno, no, si es arruinar la sorpresa, no digas nada. Mejor no digo nada, pero, bueno, es un detalle muy, es una, es una de nuestras escenas favoritas, y es con un, con un cineasta muy famoso, canadiense, este, Atome Goyan, pero bueno, creo que mejor no les arruinamos la sorpresa y que vean la escena. No, no digamos nada, entonces. Bueno. El Comediante, Netflix, a partir del viernes 14, Edgardo. A partir de este viernes. Rodrigo, muchas gracias, de verdad, ha sido padrísimo platicar contigo, y ustedes y nosotros nos vemos en su casa. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo, que estén bien. Gracias, Rodrigo. Bye.